Hola, soy Karina Flores de People Next, soy de aquí de la ciudad de Monterrey. Estoy muy satisfecha del programa de certificación, realmente nos empodera y es un programa muy estructurado, muy bien manejado, con excelente expositor. Me voy empoderada realmente para poder implementar cambios y mejoras en nuestra organización, ya que nuestro principal enfoque es al cliente. Queremos que toda nuestra estructura y toda nuestra empresa se mueva en función del cliente. ¡Gracias!